Buenos días, buenos días, me da muchísimo gusto que se hayan conectado hoy, estamos muy emocionados de que ya vamos a estrenar este primer experimento de este híbrido que estamos haciendo de sí teatro porque es en vivo y porque va a haber seis funciones, pero un poco cine también porque nos dirige Marcelo Tobar de Albornoz que es un maravilloso director de cine con el que acabo de hacer el club de los idealistas que siguen cartelera y entonces bueno pues es un director que que cuida mucho los detallitos, que finalmente está haciendo la apuesta pues para la cámara y estoy contenta de volver a colaborar con Fede Di Lorenzo que lo dejo para que los salude también, hola Fede está muteado, estás muteadísimo ¿verdad? estás muteado Fede, sí a ver ahora sí, ahora sí no digo, lo bueno de volver a hacer teatro casi, 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 casi en vivo, lo que falta nomás es el público en vivo, lo demás ya va a estar listo en ese sentido sí, que la verdad creo que eso sí se extraña, las otras obras de otros compañeros que yo he visto por streaming, como que la parte del final del aplauso del público, además de que uno como actor lo necesita como que es justamente el momento en que sientes si lograste hacerlos pasar un buen rato este, y también creo que el público, yo como público me he quedado con ganas de aplaudir a mis compañeros ¿no? entonces lo que yo estoy queriendo hacer es para no quedarnos así se termina la obra y ya pondremos musiquita y lo que sea, pero yo de ahí me voy a saltar a mi Instagram a hacer un live después de cada función para que quienes se quieran conectar pues podamos platicar un ratito ahí con los que hayan visto la obra para que tengamos por lo menos ese momentito de compartir con el público que se haya conectado desde donde sea que se hayan conectado, que eso me hace mucha ilusión que se puedan conectar desde cualquier ciudad de cualquier país eso me parece que es una oportunidad buena dentro de todo este caos de que tengan que hacer las cosas virtuales ¿no? Esperamos gente de todo el mundo, de Argentina muchos que son mi equipo, así decirlo, por más que hace ya más de 20 años que no estoy allí tengo mi familia, que eso seguro se conecta, y en Brasil también y ya nos ha pasado que hemos hecho streaming de otros espectáculos y se han conectado, se conectó mucha gente de afuera eso es lo padre de este momento, creo yo que mucha gente que no tenía acceso, si no viajaba en este momento bueno, quizás esta nueva normalidad cambie un poquito eso de que haya quizás una función cuando ya se regresa a hacer teatro alguna función sea con streaming Claro, y también creo que eso de que el streaming haya llegado como para quedarse pues va a beneficiar también a ciertos grupos de personas que les gusta mucho el teatro pero que a lo mejor son el típico grupo de amigas ya mayores que luego no les gusta salir muy noche o así y va a estar bien que tengan siempre opciones para a lo mejor reunir a las amigas en su propia casa incluso resulta más económico ¿no? porque compras un boleto y lo pueden varias personas entonces, y también para nosotros pues está bien que es una cantidad mayor de público porque se amplía el territorio entonces bueno, creo que eso está, eso está padre no sé si quieran ir preguntando algo más en cuanto a la información bueno, ya tienen el boletín y además pues decirles que las funciones van a ser los viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde ¿sí se me está escuchando? Sí, sí, sí te escuchamos es que veía el cuadrito en otro lado del cuadrito amarillo bueno, que van a ser los viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en horario central de México porque queríamos que el horario pudiera ser cómodo para mucha gente justo pensando en que se puedan conectar desde otras latitudes entonces, por ejemplo 10 de la noche en viernes para nosotros aquí en la Ciudad de México pues creo que es un buen horario ya es fin de semana, etcétera y eso va a permitir que en California sean dos horas menos entonces ellos la van a poder ver a las 8, ¿no? y en Argentina me decías Fede que son dos más entonces por eso pusimos el domingo temprano temprano para que la puedan ver en Argentina el domingo a las 8 mientras en México se ve a las 6 entonces bueno lo que le pido al público es que porfa me ayuden checando cada quien la diferencia de horario con el horario central de México para que sepan bien en qué horario conectarse en su ciudad sea esta la que sea espero que se conecte gente de toda Latinoamérica y pues muchos de mis paisanos que están en Estados Unidos y de los paisanos de Fede y bueno, pues de toda la comunidad hispana que ha seguido en este caso mi carrera más por la tele Fede ha hecho más teatro y que a lo mejor les da curiosidad pues verme en teatro y esta es una buena oportunidad de verme en vivo y les digo de conectarse luego a mi Instagram que es arroba tiare-scanda para platicar ahí en vivo después de la función ¿Y cómo es lo del Instagram? ¿Habrá que tener la entrada de rota en máquina o qué? ¿Cómo? Solo hablaremos de la obra, claro ¿Cómo la entrada de rota en máquina? ¿Es exclusivo? ¿Es un beneficio exclusivo para los que vieron la obra? ¿O cómo va a ser? ¿No lo hemos pensado? No, bueno, se conectará alguien más pero bueno, creo que estará lindo el que no haya visto la obra no va a poder participar porque no va a saber de qué estamos hablando pero sí, bueno bienvenidos todos los que se quieran conectar y serán seis porque van a ser solo seis funciones Perfecto, Tiare Bueno, vamos con la sesión de preguntas aquí nos dejaron algunas preguntas que te voy a ir realizando también a ti, Fede y la primera es para ti, Tiare dice ¿Cómo surgió la iniciativa para realizar esta obra vía streaming? Pues digamos que me inspiraron otros compañeros míos teatreros que se animaron a hacer teatro por streaming porque creo que hay esta frase famosa de renovarse o morir creo que en este caso era adaptarse o morir y si nosotros lo que sabemos hacer es entretener al público tenemos que encontrar maneras de seguir entreteniendo al público en las condiciones que sean llueva, truene o relampaguee y en este caso, bueno pues estamos en medio todavía de una pandemia que no sabemos cuándo se va a acabar y me pareció que pues que tenía yo también que ser más valiente y encontrar la manera y pensé, bueno pues tengo cosas que decir tengo un compañero creativo que siempre está que siempre hacemos cosas juntos que ya el público ha visto varios trabajos nuestros en Cabaret y le ha gustado entonces pues es una oportunidad de hacer otra vez algo juntos de llevarles un poquito de música es una obra muy cortita entonces en realidad nada más hay un poquito de música y luego pues dije pero ¿y cómo hago para que esto tenga más valor artístico? y entonces dije pues me voy a volver más valiente y voy a invitar a Marcelo Tobar de Albornoz que es un gran director a que nos dirija y luego dije bueno pues me voy a atrever y le voy a decir a Rubén Bro si quiere hacer el arte y le voy a decir a Caro Aguiñaga si nos quiere ayudar con el vestuario y todos me dijeron que sí entonces dije pues esta es una señal del universo de que sí hay que hacerlo porque toda esta gente talentosísima y maravillosa me está diciendo que sí perfecto Tiare aquí va otra pregunta para ti y dice ¿qué disfrutas más? ¿actuar? o en este caso escribir bueno ya vieron tu trabajo como guionista en la película y para Fede ¿cómo ha sido trabajar junto a Tiare? yo no oí el principio de la pregunta Mitch como que se cortó y nada más oí tu trabajo como guionista en la película ¿qué has disfrutado más ahora que ya has experimentado la parte de guionista y escritora? si actuar o bueno ya en este caso escribir y la siguiente era para Fede ¿cómo ha sido tu experiencia trabajar al lado de Tiare? bueno si quieren les contesto primero son disfrutes muy diferentes la verdad es que actuar es mi gran pasión de la vida estoy siempre muy agradecida con la vida de que me ha permitido ser actriz durante ya 30 años que no son poca cosa y seguir en el gusto del público 30 años es un regalo increíble de la vida y por otro lado la escritura me da mucha libertad o sea también estoy en una etapa como actriz en que no necesariamente todos los proyectos que se están haciendo me encantan y sin embargo necesito trabajar entonces la única manera de hacer cosas de las que siempre esté muy orgullosa pues es generarlas yo y escribir me da esa libertad y por otro lado siento que puedo generar una fuente de trabajo para otras personas y eso me hace profundamente feliz entonces no es solamente la libertad creativa que te da escribir y el gozo de escribir sino bueno la bendición de aliarme una vez más con gente talentosa creativa trabajadora como Leonardo Simbrón que es con quien me asocia digamos para escribir este guión de lo de Netflix de ahí te encargo y que nos ha ido muy bien y eso también es como un apapacho de bueno entonces a la gente le gusta lo que estoy escribiendo entonces eso me anima para seguir adelante pero bueno no me deja de apasionar profundamente ser actriz y quiero seguir siendo actriz hasta que sea muy grande así como Keta Lavat o como esas actrices preciosas que siguen yendo a sus llamados haciendo su teatro cuando ya son abuelitas vas Fede la pregunta era a ver exactamente si es difícil trabajar con tiare o si es muy fácil trabajar con tiare o que cuál ha sido tu experiencia cuál es la experiencia es difícil trabajar con tiare porque es tiare y es muy buena actriz y es muy exigente entonces es muy difícil que esté contenta con lo que va pasando porque estamos o sea hilando fino hilando fino hilando fino inclusive en la parte musical ella me da me da la canción y yo tengo también que de alguna manera interpretar digo ya llevamos diez años entonces esa dificultad se volvió así que tan difícil no ha de ser no 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 pero lo que yo digo que es difícil o sea porque no vayan a poner que es difícil trabajar con tiare eso van a poner no 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 lo difícil es que uno tiene que exigirse al nivel de ella eso es lo que está bueno y a mí me da eso me gusta me gusta meterme en cosas que sean complicadas en el sentido de que que me me planteen desafíos o sea no sea una cosa así fácil de resolver y en este caso me gusta mucho también lo que ella escribe generalmente estamos diciendo siempre muchas cosas en este caso estamos divirtiéndonos más que nada en esta obra pero siempre lo que me lo que yo admiré de tiare desde el primer momento es que ella está diciendo algo a través del humor o a través de lo que escribe está diciendo algo dando un mensaje mayormente positivo obviamente y eso es lo que a mí me prende muchísimo para trabajar en cualquier cosa entonces esta dificultad que yo digo es porque hay que estar a la altura gracias la siguiente pregunta va para ti tiare y dice ¿qué se siente volver a pisar el foro Shakespeare después de haber cerrado un tiempo y no por la pandemia sino por otras situaciones? pues mira la verdad es que esta vez si estamos en alianza con el foro Shakespeare o sea la transmisión se va a hacer desde la plataforma del foro Shakespeare que también pues es un nos suma así como les digo de Marcelo Tobar nuestro director o de Rubén Brós que está haciendo el arte que son pues currículums y trayectorias que le suman al proyecto su talento y todo lo demás el foro también es un es un símbolo de prestigio muy importante me encanta que quieran seguir haciendo cosas con nosotros pero no lo vamos a hacer desde el foro lo vamos a hacer desde otros espacios y la transmisión va a ser a través del foro pero en esta ocasión no estamos haciendo ninguna función presencial yo porque justo cuando empezamos a planear esto no se sabía si se iban a abrir o no se iban a abrir los teatros etcétera entonces lo planeamos así para hacerlo por streaming desde nuestros estudios y demás y no y no se va a hacer ahorita desde el foro perfecto te haré la siguiente pregunta es han pensado en hacer gira presencial ahora que pues ya está existiendo una reapertura de los teatros lo que queremos hacer más adelante es presentar un montón de canciones que tenemos de distintas obras es un algo que está en proceso de pensar cómo lo podríamos hacer porque tenemos de las otras obras que hemos hecho obras presenciales solamente antes de cabaret y todo eso hay mucha música y tenemos uno de los discos está ya subido en las redes en Spotify en las plataformas de streaming y estábamos pensando en eso esto tiene por ejemplo una canción de cada obra que hacemos con tiare sale mucha música entonces en principio había una idea de eso y todavía no sabemos bien cómo sería pero eso sí tendría que ser presencial con músicos en vivo porque es lo que lo que hemos hecho siempre que la música sea en vivo con la orquesta casi te diría arriba del escenario sí pues yo sumando lo de Fede eso que realmente lo único que tenemos planeado hacer en vivo en cuanto sea posible es eso el disco es el de finísimas personas que lo pueden encontrar ahí y encontrar mucha de la música también hay discos de Federico que su banda se llama Dilo and the Falling Twenties y este pero si por ahora esta obra en particular de Rotten Máquina está diseñada para hacerse vía streaming no tendría sentido si se hiciera presencial pero pues es un experimento y si vemos que jala lo que sí me encantaría es hacer como ya están haciendo también otros teatreros queridos es hacerlo como mixto o sea sí hacerlo desde el foro Shakespeare por ejemplo y que haya el público que está permitido por ley que esté ahí para que todo el mundo esté seguro y que al mismo tiempo se transmita por streaming para que la puedan ver otras personas eso sí estaría muy bien gracias Teare gracias Fede la siguiente pregunta es sobre la música ¿se inspiraron en algún rockero en alguna corriente musical para escribir las canciones el guión de la obra? el sonido que tiene que tener dado que es un rockero medio como una mezcla del glam pero ya en el 2000 o sea una cosa una cosa rara es con muchas guitarras o sea es rock lo que podría haber sido un Bon Jovi pero más rebelde o más más grunge ¿no? y entonces salió una balada con con muchas guitarras y eso que bueno todo fue grabado en vivo aquí en mi estudio porque bueno se canta en vivo y hay un poquito de música grabada perfecto la siguiente pregunta es para ti tienes alterno tienes alternamente algún otro proyecto ahora que ya te vimos como guionista de la película yo creo que me voy a tener que me voy a tener que acercar al modem porque está fallando se te cortó un poco tiare no te escuché dice que se va a tener que acercar tantito al modem porque ok 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 perfecto tiare te esperamos alternamente algún otro y te repete si tienes algún proyecto alterno ahora que ya te vimos como guionista de la película me salió bueno bueno mientras yo puedo responder alguna pregunta estoy acomodando chicos ok 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 no me salí no me salí cuéntales algo yo que les cuento estas ideas que estamos es muy difícil planear para todos o sea en esta situación de que no sabemos cuándo se va a abrir todos los aparte de muchos proyectos que vamos a hacer este año que tanto tiare por su lado como yo por mi lado que se pasan para el año siguiente entonces hay que ver cómo se va a reagendar todo todavía estamos un poco en el aire en ese sentido lo único que empieza a funcionar son los proyectos televisivos y de series que en eso ya se ha podido ir a grabar pero lo que es teatro y lo que es presencial está todavía muy complicado poder planear se está planeando cosas pero pero no deja de ser algo que no estamos seguros que pueda pasar ya estoy aquí ya estoy aquí ok creo que ya estamos mejor si es que no estaba en el lugar ideal para la para la red no te preocupes bueno te repito la pregunta era si ahora que trabajaste como guionista de una película piensas volver a trabajar dentro del cine y o si tienes algún proyecto alterno también de teatro etc si estoy trabajando ya otro guion de cine desde hace tiempo ya tengo un segundo tratamiento de ese guion que ya estoy en pláticas con el director y todo que también me tiene muy entusiasmada también es comedia creo que es un un buen momento para el para el tipo de humor que tengo y para el tipo de comedia que escribo que como dice Fede al mismo tiempo siempre estoy tratando de decir algo que le sea útil a alguien coincido con Marcelo nuestro director que no se trata de que uno vaya por la vida dándole mensajes al público pero si reflexiones o sea si compartes las cosas que son reflexiones importantes para ti y entonces además de entretenerse el público se puede quedar con algo que le puede beneficiar de alguna manera en su vida y si siento yo siempre he sentido como esa responsabilidad en todas las trincheras en las que estoy como actriz y ahora como escritora y hasta como ciudadana como que siento que tiene uno esa posibilidad de compartir reflexiones que puedan ser útiles para el público y entonces tengo ese guión que les digo que ya tengo terminado y voy a seguir trabajando sí como escritora para el cine y para series y todo ahorita estoy haciendo un diplomado de showrunner quiero aprender quiero prepararme para ser showrunner y poder en un futuro cercano crear series y demás como las que a mí me gustaría ver o como las series en las que a mí me gustaría participar que si no están pues hay que inventarlas perfecto tiare la siguiente pregunta es cómo ha sido tu trabajo bueno es para ambos junto con Marcelo Tobar de Albornos quien dirige la obra ¿cómo ha sido mi proceso con él? sí exacto pues qué te digo yo lo adoro estoy muy agradecida de que haya aceptado dirigirnos el trabajo en la película fue algunos de eso ya les habremos hablado en todas las miles de entrevistas que estuvimos haciendo antes del estreno pero el trabajo en la película fue muy interesante muy gozoso y de mucho crecimiento un poco eso eso que muy bonito que decía Fede hace rato a mí me parece muy bonito que se sienta como retado por mi exigencia personal que tengo yo con mis proyectos por algo también yo trabajo con Federico porque es igual que yo porque al final tenemos una responsabilidad de darle al público algo lo mejor que podamos entonces Marcelo es así también y es un director profundamente amoroso disfruta mucho dirigir actores entonces digamos que logra sacar lo mejor que traes adentro para los personajes y para el proyecto entonces pues es un lujo tenerlo con nosotros él tenía curiosidad de dirigir teatro y si bien esto es un híbrido porque insisto es teatro porque se hace en vivo estas únicas seis funciones que vamos a tener y por otro lado pues también se hace a través de una cámara entonces pues es un híbrido todavía y me encanta que se haya animado Marcelo está buenísimo para mí en mi caso me encantó la manera de dirigir de él como nos separó un poco para que cada personaje tenga su su historia y sus secretos secretos y con eso podamos interactuar ¿no? entonces eso eso me gustó muchísimo y nada y seguimos o sea es algo que algo que planteó Marcelo es que bueno que no vaya a ser siempre igual o como es en el teatro que nunca es igual pero hizo mucho hincapié en eso que haya una una parte de improvisación dentro de lo que ya está que está muy buena que lo hace sentir uno libre en ese sentido de poder jugar un poco más y jugar distinto en cada función sí que eso también es parte del riesgo ¿no? es como siempre hacer teatro implica esta adrenalina y esta cosa de quién sabe con qué me voy a enfrentar quién sabe si el público hoy venga más fácil y se ría más fácil o esté más duro o cómo lo vamos a ir enamorando ¿no? pero acá encima pues vamos a tener ese reto de que Marcelo quiere que cada función él nos va a dar instrucciones secretas a cada uno y entonces también si a alguien le gustó mucho y se conectó de nuevo porque además pusimos los boletos baratos deliberadamente porque todos andamos ahorita durante la pandemia muy gastados y cuidando el dinero entonces pues más nos vale que la experiencia valga la pena y que sea accesible el costo del boleto ¿no? entonces digo si alguien la vio le gustó y como no está cara la quiere volver a ver van a ver otra función muy distinta porque habrá sorpresas que Marcelo nos irá diciendo en cada función a los actores gracias pero porque por Zoom justamente no puedes cantar al mismo tiempo porque no suena bien ¿no? entonces haré algunos coritos cuando se pueda y así pero no voy a poder yo cantar como hubiera querido al mismo tiempo que Federico no va a ser tan fácil pero van a ver qué belleza como Cata Federico no es siempre es música original lo que hacemos en las obras salvo una que era se trataba de unas canciones especiales que habíamos elegido que hicimos hace muchos años en la gruta del teatro helénico siempre es música original que es un poco también la idea ¿no? de sacar cosas nuevas y de avergarnos con eso y ahí es donde uno puede decir esas cosas que a veces uno tiene ganas de decir aquí esto esto es muy es muy divertido es como el cliché de un de un rockero van a escuchar entonces está orquestado así pero sí cantamos en vivo aquí empezamos con con la guitarra así que sí sí está sucediendo todo en vivo eso es lo que a mí más me gusta inclusive porque hay muchas cosas que se hacen que se está pasando una función que se grabó a mí lo que me gusta es la adrenalina de que sea en vivo en el mero momento los errores están en vivo también perfecto te haré bueno pues nada más recordar dónde podemos adquirir los boletos y las funciones por favor sí mira los horarios de las funciones van a ser los viernes 10 de la noche y domingos 6 de la tarde en horario central de México invito como les decía a toda la gente que vive en otras ciudades ya sea de México o de otros países que ojalá que estén interesados también en conectarse a que chequen la diferencia de horario comparándola con el horario central de México y esperando que les quede cómodo y por otro lado los boletos se van a conseguir en boletia.com ya está el evento ahí rota en máquina y están en 70 pesos en preventa y 100 pesos el mero día del evento entonces la preventa en realidad va a ser cualquier día previo a la función si ustedes compran su boleto con un par de días de anticipación incluso un día de anticipación lo van a seguir encontrando en 70 pesos y solo si fue de última hora el mero día ese día ya cuesta 100 pesos pero consideramos que era un costo razonable es una obra cortita dura aproximadamente media hora y el plus que les quiero ofrecer con todo mi amor es eso de que el que se quiera quedar a comentar a platicar a saludar un ratito después de la función nos moveremos del Zoom se acabará el Zoom y nos moveremos a este a Instagram a mi cuenta que es arroba tiareguion bajo escanda a hacer un live unos minutitos y este quise decir el streaming porque bueno aunque nosotros estemos conectados la gente no se conecta con Zoom se acaba el streaming perdón el foro ¿cómo? se ve lo que se va a ver es como si estuviéramos en un Zoom pero es es una transmisión de streaming que manda el foro Shakespeare en ese sentido no hay ningún problema exactamente entonces eso pero cuando termina la transmisión ya quien quiera continuar platicando en mi Instagram en arroba tiareguion bajo escanda ahí ahí está y qué más qué más te tenía que decir Mitch nada más ¿verdad? y sí bueno ya se encuentran disponible la venta de boletos para las funciones la primera función recordar a la prensa que es este 23 entonces los podrán adquirir ahí en el chat vienen los links junto con las los para link para checar la zona horaria de cada de cada lugar en donde adquieran boletos y bueno pues muchísimas gracias teare por por compartirnos estos momentos para esta conferencia igual Fede gracias también a todos los medios que se conectaron y algo más que quieran agregar muchas gracias pues nada más agradecerles mucho que se hayan conectado agradecerles mucho la difusión que nos ayuden a hacer de este evento que es un pues una aventura y un acto de valentía porque pues nosotros y todos los teatreros queremos seguir entreteniendo al público y darle la vuelta a este momento difícil y en vez de que esto nos frene pues que nos impulse hacerlo de maneras creativas hacerlo mejor y a llevarlo más lejos como en este caso aprovechando el streaming llevarlo a los hogares de personas de México y de fuera de México entonces pues les agradezco muchísimo todo su apoyo gracias a todos gracias Tiare y gracias Fede les voy a mandar a todos los medios la grabación en cuanto terminemos esta conferencia ahorita ya para que la tengan y la puedan evitar y todo ok muchas gracias bueno gracias chao y y ¡Gracias!